por la tierra y como lo menciona su fundador, el señor Agustín Comarejo, es un festival que fue creado por amigos de Huatulco para proyectar turísticamente Bahías de Huatulco y genera una conciencia de un destino limpio, de un destino responsable con el medio ambiente. Ha venido generando una consolidación a lo largo de los años y hoy en día es uno de los festivales especializados en medio ambiente musicales con más trayectoria y con más inclusión y con más reconocimiento. Este año verdaderamente es un elenco extraordinario el que se tiene, con grupos jóvenes, con grupos también ya consolidados y que de alguna manera algunos han regresado, como por ejemplo Natalia Lafourcade, lo que es Reilly, lo que es Queripa, lo que es Babasónicos, la Unión de España y también Elefante. Entonces es un festival que ha generado una gran conciencia entre los habitantes de Huatulco y a raíz de ello hace cinco años se logró la certificación de Bahías de Huatulco como un destino limpio, responsable con el medio ambiente. Entonces es una comunidad de ejemplo, no solamente en México sino en toda América Latina. Esto ha generado también que los visitantes que llegan tanto nacionales como extranjeros vayan precisamente por uno de los destinos más hermosos visualmente, más atractivos en cuanto a actividades de naturaleza, de turismo alternativo, de actividades de sol y playa, de cultura, por todo lo que lleva también Bahías de Huatulco y bueno, con el festival precisamente lo que se trata, lo que se intenta es fomentar la influencia de visitantes en temporadas de baja ocupación. ¿Y estará garantizada la seguridad para que ustedes vengan? Definitivamente, Bahías de Huatulco es un destino muy consolidado, se tienen visitantes de diversos países, sobre todo principalmente de Estados Unidos de Canadá, se tienen visitantes nacionales y bueno, el festival en las playas de Bahía de Chagüe, pues bueno, están la infraestructura, las gradas, todo, los organizadores han hecho un gran trabajo y la asociación de hoteles de Huatulco, también un gran trabajo y bueno, la colaboración decidida del ayuntamiento, de la presidencia municipal de Bahías de Huatulco y del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, pues son los que han marcado un diferencial para que este evento sea cada vez más importante en el destino. ¿Y cuándo se estima la derrame en el domino para Huatulco a partir de este evento? Este evento tiene una particularidad y yo creo que pronto estaremos dando lo que son las estimaciones o un poquito los resultados, toda vez que hay que decirlo muy bien, es un año atípico en situaciones en que están muy cerca la Semana Santa que acaba de pasar, el periodo de vacaciones de la Semana Santa, luego viene el próximo e inmediato puente del primero de mayo y posteriormente al siguiente fin de semana es el festival. Por eso la promoción que se ha hecho, por eso las conferencias de prensa y todo, para tratar de motivar en el segmento que le gusta este tipo, este género musical, el poder convocarlos a asistir a Bahías de Huatulco, porque sería un poquito aventurado arrojar ahorita un pronóstico de estimación, dado que viene precedido con menos de tres semanas de lo que son las pruebas de vacaciones de Semana Santa y el puente.